y muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball sparking pero ya lo tenemos aquí y vamos a ver todos los modos de juego que trae que no son pocos vale todo lo que tiene de contenido este juegazo porque es juegazo con mayúsculas si queréis ver más ya sabéis en la plataforma morada xxromeo de xx podres ver directos a diario pero ahora vamos a ver enciclopedia básicamente es no salen todos los personajes que hay vale además mola porque es en plan un poco ahí se ponen las tres marujas pero bueno aquí tenemos todos los personajes para poder verlos sin más conversación de chicas es que me hace mucha gracia que se pongan a hablar el plan marujas no es romeo machista me tiráis del palo más largo vale mis datos que es básicamente lo que tenemos jugado por la típica tarjeta creo que lo voy a explicar por encima porque si no el vídeo se va a hacer un muy extenso con las pantallitas de carga que no es que sean muchas pero bueno vale alguna ahí vale y tenemos la sala de visionado que es para ver repeticiones vale luego tenemos manifiestate que es para invocar a senron a por un gaya super senron vale que ya diré un vídeo como se consiguen las bolas de dragón vale luego tenemos episodios y combates que este es el modo campaña vale aquí tenemos un modo campaña con cada uno de los personajes vale con cada personaje hay un montón de campañas mini campañas están muy guapas vale pero bueno no deja de ser lo que ya conocemos tenemos vegeta goku gohan piccolo freezer goku black son goku y ya está vale no sé si ha salido alguna secreta pero con un montón de contenido además tenéis mini misiones por ahí en medio alternativas combate personalizado es básicamente pues eso lo de los combates que puedes hacer tú o jugar los que han hecho la comunidad por cierto no tiene crossplay vale que ya me lo conozco vale combate y enfrentamiento tenemos el combate que es básicamente lo que es el tutorial y el torneo mundial que es el tenkaichi luego de aquí me parece de me parece no estoy seguro que terminando el torneo mundial lo puedes hacer bueno offline online vale y desbloquear los juegos de célula bueno me parece me parece desafíos y misiones esto es como logros pero con los logros te van dando pues monedas te van dando o sea te van dando cenis te van dando bolas de dragón títulos y cositas así bastante interesante vale bastante interesante bastante interesante vale y el libro de sellos de wish que es lo mismo que es básicamente por lo mismo que te dan bolas de dragón te dan cenis etc 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 ya les digo que es bien todo viene cargadito niño esto viene cargadito vale luego tenemos la tienda de personalización la tienda pues es una tienda es una tienda esto es todo con dinero del juego vale no es con no es con dinero real esta tienda me quiero imaginar que en un futuro esto pongan alguna cosa con dinero real es manda y nalco no romeo no pero esto de momento de momento esto es con dinero del juego esto acaban poniendo alguna cosa con dinero real vale aquí tenemos personajes para desbloquear que no recomiendo en absoluto compraros ninguno en la mitad de ley se desbloquear en campaña vale aquí tenemos ropa que lo mismo la mesa si toda esa ropa la desbloqueado campaña en las voces que también me hacen un poco una gilipollez la música a ver luego ya cada uno yo os doy mi consejo esto que sí que recomiendo que lo compréis porque es para cuando la cpu va o sea cuando lo llevas de aliado y bueno las tarjetas de jugador que si te gusta alguna pues ahora si te la compras vale luego a la personalización tenemos mucha chicha mucha 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 chicha ya os digo esto ahora mismo es un poco así por encima sí que es cierto que este menú si te dejaran ir para atrás en vez de volver al menú del todo y volver otra vez parante luego en la personalización tenemos os digo para mejorar el personaje que lo podemos equipar con cositas para cambiar el atuendo a ver espérate vamos a ver si tengo uno con un accesorio este que tiene accesorio vale a atuendos pues no vaya joder este no tiene accesorio cuál es el que tiene accesorio vale aquí este tiene accesorio veis que podemos poner el halo le podemos quitar el halo la verdad es que la personalización es una locura una locura si tenemos skin pues le ponemos las skins ahí vale el gesto que bueno me parece un poco una chorradilla pero bueno música para el sparking los fusiones con bogueta con bellito para elegir y la personalización pues esto que mejora los atributos ajustes cpu vale lo tenemos aquí vale que es lo que os he dicho antes en la tienda vale pues para que podamos poner al al bot como como queramos vale vale a ver el predeterminado de momento que esto podemos hacer con todos vale lo que pasa es que tenemos que configurar ojo eso sí cuando juguéis con gente tienes configurar jugador 1 jugador 2 porque lo mismo luego te chetas tú y tu compañero y tu compa no vale pasamos más cositas más cositas ya digo que esto viene a reventar de todo niño a reventar de todo para tarjeta del jugador que pues una tarjeta de jugador ya digo que viene muy bien de contenido mucho contenido y muy muy guapo vale aquí vamos a más o menos pone pues lo que es la tarjeta de un jugador lo que tus gustos y tú como lo quieras modificar y la mancarrada y luego ya pues tenemos la galería que hemos usado que es exactamente el principio luego tenemos las opciones que podemos vincular bueno ahora mismo no se puede vincular o por lo menos a mí no me deja vincular por tanto no podemos ahora no puedo hablar de ello bien y lo que son las opciones vale dentro de combate vale vamos a ir a combate pues está lo que lo que tenemos es en línea sin conexión súper entrenamiento que son los que ese tutorial y el torneo mundial pues que es lo que hemos hecho esto es me era para mí ya me equivocado igual los menús que se manejen tan complicado o tan tan sensibles torneo mundial sin conexión ves torneo mundial de células de más allá de los destructores del poder de jamcha etc 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 vale incluso crear tu propio torneo vale pues creo que no me dejo nada vale y esto es todo el contenido que de momento de momento no es poco ya os digo que no es poco las campañas es extensita yo lo que pasa es que sí que me estoy pasando saltando un poco las cinemáticas porque quiero conseguir todo más rápido posible para poderos dar la mejor información así que sin más espero que os haya gustado si es si no desandar delito arriba me sacares una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo agurvenur